A introducción de nuestro alcalde, Carlos Montaño, estamos ya hoy por hoy realizando los trabajos ya hoy en la plaza, están aquí haciendo la reparación, vamos a continuar toda la calle llegando a la Madre India, continuando lo que es la Viru Viru, saliendo la 25 de mayo y retornando por la otra calle, para poder hacer los mantenimientos y así mismo lo que corresponde de las otras rutas. Se continuará haciendo los trabajos con respecto a la población, a la demás zona, pero hoy estamos viendo lo que es Semana Santa.